de la tercera emisión de Noticiero Guatevisión y viene algo que a usted le gusta ver, generalmente lo mira los viernes, pero hoy tenemos... Toda la semana, toda la semana estaremos transmitiendo en este horario especial de dos horas, así que usted ya sabe, puede ver aquí las inolvidables, ahí vamos ahora. Bueno, ¿qué tal, Loto Ángel? ¿Qué te parece estar aquí ahora en el Noticiero Guatevisión, en nuestra temporada electoral? Comenzamos nuestra cobertura especial de inolvidables en las elecciones dos mil quince, en efecto, dentro de Noticiero Guatevisión. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un recuento, un repaso de lo que fue en la campaña o es todavía la campaña electoral dos mil quince. ¿Hubo campaña? Sí, pues hubo spots. Bueno, y hubo gente que tardó tres años. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, por lo menos sería un par de risas. Llegamos a la casi, casi recta final de la campaña electoral dos mil quince. La misma duró casi tres años. Sus paisajes, su cultura viva. Todos los días vimos Bahías de Valdizón. Todos los días leímos los tuit de la doña. Pulsar el programa Emprendimiento Juvenil a través de crédito. Tratando de cambiarnos la idea que teníamos de ella. Ajá. El premio mayor es para ti, me lo vas a ganar. El premio mayor es para ti. Pero la sorpresa. Un comediante. ¿Qué nos dijo? Ni corrupto. Ni ladrón. Hablemos claro. Así como quien dice de comediante a corrupto. Él dice que es la mejor opción. Y ahora que el señor comediante y yo nos enfrentemos en la segunda vuelta electoral, he estado pensando, aunque parezca una broma absurda, hasta la del bisturí está enojada con el cuentachiste. Sé que están muy indignados y que piensan que cualquiera puede ser presidente en Guatemala. Definitivamente no. Ni de chiste. Ah, y no ha habido bisturí que corte corrupción alguna, aún teniéndola enfrente de sus narices, en donde han participado sus amigos y sus familiares. ¿Qué quieres amor? ¡El premio mayor! Si tú quieres pasar... ¡El premio mayor! Si tú quieres reír... ¡El premio mayor! Si tú quieres sentir... ¡El premio mayor! Moraleja. Tal vez de nada sirvió hacer campaña anticipada. En lo que todos se parecen... Es en sus vínculos con el pasado. Al parecer aquí son los chiquitos. Están medio limpios. ¡El premio mayor! A todo esto, ¿qué pasó con el partido oficial? ¿Cuál, rojo? No, el naranja todavía. Ah, el que ya quedó desfenestrado. La mano empuñada. Pues, lo único que quedó así como que para llamar la atención es la famosa señora Estela Alonso. Y su diario, el diario de Estela, ¿no? Que dio de qué hablar. ¡Ay, baby! Ese mero. Igual de irritante. Adelante, mirámoslo. No, antejuicio que detenga la superproducción del momento. Sí, esa tortura visual que se llama... El diario de Estela. Me encanta el diario de Estela. No me lo pierdo, estoy esperando el otro capítulo. Y de que voy a estar la estrella. El pecado culposo número uno de la red... ¡Sigue! Desgraciadamente sigue. ¡Latino! Él, siempre él. ¡Bien carismático! Hola, amigos. Estamos llegando al evento de cierre y me siento muy feliz por todo el apoyo de los misqueños. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hasta la gordis pelionera estaba en el cierre de campaña. También llegó al lugar el bombón a cefilos. ¡Qué lindura! El baby gastó 1.6 millones de quetzales. En el cierre de campaña. Ah, pero el Tata hablando de falta de recursos. Esa Guatemala profunda que no tiene voz, que es la que más lastimada está, que es en donde más falta de servicios básicos existen, que es donde más pobreza, pobreza extrema hay. Esa Guatemala debe de seguirse trabajando y trabajarse muy fuerte para que pueda tener las condiciones adecuadas para tener una vida digna. La Mini 2 dice que es amiga de Ninel Conde. Pero ya la gente está despertando. Si no que lo diga el miseria mayor. Que fue abuchado en pleno concierto. ¡Ay, sí, ay, sí! El beneficio de la duda hice. Pero les pido por el pueblo que al menos me den el beneficio de la duda. Y que estén a vernos con unos brillantes en la mano para poder decir lo que quieran. Pero bien que se burlaba de los indignados. ¿Y usted creyó que no habían escuchas telefónicas de Manuel Valdizón? Estas no son de la CICIC, pero también llaman mucho la atención. Y pueden hacerte en verdad a cualquiera. Pues resulta que en una súper secreta reunión de líder, alguien nos filtró un audio y escuche lo que dice el aún presidenciable Manuel Valdizón. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. Abrazando viejitos. Bebé. Un amor el hombre. Ah, pero ya cuando está encerrado con los de su partido, le sale el lado oscuro. Si alguien desea hablar por teléfono, que salga, compañero. Ya dijo Valdizón que si no acarrean gente, no van a lograr los votos. Yo estoy pendiente de que el cuarto de control, cuando vayan saliendo los números, vayan viendo cuánto me dio hoy de nuevo. Cuánto me dio hoy a Cataluña. Cuánto me dio hoy a Cataluña. Cuánto me dio. Y alcalde que no cumpla. Al darte que será echado. Vaya pues a Milcar. Edwin. Y tono coro. Bien amenazados me los tienen. Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Pero si tanto confía en ganar. ¿Por qué necesita acarrear? Lo que sí es cierto. Es que no todos le son leales. Porque más de alguien filtró el audio. De tal talo. A la silla. Ahora entendemos por qué la seguridad de Valdizón es tan violenta. ¡No te toca! ¡No te toca! ¡No te toca! Si él les ordena ser violentos. ¿Cómo ocurrió en el cierre de campaña en un disco? A puro gasto y mienta quiere ser presidente de Guatemala. ¡Estamos en nuestra colonia, men! ¡Estamos en la colonia! Bueno, es todo por el momento en este primer día de especial Elecciones de las Inolvidables. Todos los días a partir de este lunes, Soto Ángel. Y tenemos pues muchas cosas que analizar y hay algo que siguiendo el debido proceso vamos a tener que ver hasta mañana. Sí, va a ser excusa, conferencia, no sabemos qué era, pero lo que el presidente dio a conocer en horas de la mañana para defenderse. Algo que le hizo pararle los pelos a muchos, los que tienen el pelo, ¿verdad? Sí, algo. Bueno, ya lo sabe. Por favor, no se enoje. Regresamos en breve. Hay expectativa ante el vencimiento del plazo para el traslado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Mientras tanto, el Ministerio Público investiga los bienes de la exfuncionaria.